Continuamos con otro dibujo más Vamos a hacer ahora El balón de boli Muy bien, muy bien El balón de boli Y este va a ser así Vamos a hacer ahora diferente el círculo Con espasmo Nos paramos Oh si, ahora bien El balón de boli Tiene que estar aquí Uno de este lado Y otro de este lado Y ese acaba como en una forma de ir Ajá Primero van a hacer Es una línea por acá Otra más Igual de ese lado Es una para acá Otra para cuya Y ahí la tenemos Igual esta Una para acá Y otra para cuya Ajá Por acá Y ahora nada más le damos Un poco de color De este lado Y dejar solamente en el medio Sin Entizar Le remarcamos Y este va a ser Hacia enfrente Eso quiere decir De que Ese balón Tiene que estar Sombreado por acá Porque por aquí Le está dando la luz Y esa luz Soy yo Eso es todo Eso tendría que ir más oscuro Pero lo dejamos así Entonces la sombra No se nos asusten Ajá Así a ese extremo Va Balón de boli Hacia acá Por Dios Ya saben Muchos diques Amigos Eso es todo Falta uno más Vamos a faltar dos más O tres más Vamos por ellos De una vez Tcharam Chau 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 Chau